Música A veces nos peleamos, como todos los hermanos, ¿no? Ese día en el colectivo estábamos peleadas. Empezó porque en el camino me di cuenta de que Vicky tenía puesta mi evisa de corazón. Una que me gusta mucho. No me la había pedido ni nada. Ella dice que no importa, que es lo mismo de quién son las cosas. Que yo puedo ahorrarlas de ella, si quiero. Aunque para mí no es así. No me gusta que usen mis cosas y menos sin que me las pidan. Así que debía que se las sacara y me la diera. No quiso, porque el colegio hay que tener el pelo atado por el asunto de los piojos, ¿vio? Igual le aviso, todos tenemos piojos. Aunque traigamos el pelo con rodete, trenza, gorro, lo que sea. Así que si le pica, ya sabe. Ese día ella no tenía otra cosa para atarlo. Seguimos peleando y yo le dije que usara cualquier cosa, una gomita, un nilo, pero me contestó que no hinchara más con la evilla. No es que mi evilla me importara tanto, es que me da bronca que sea así. En ese momento subimos al colectivo. Siempre miramos si hay asientos libres y una de las dos avanza rápido a ocupar. Si hay dos, nos sentamos al lado. Si hay uno, una se sienta abajo y la otra encima. Igual somos livianos. Pero como ese día yo estaba enojada, dejé que ella se sentara y seguí de largo. Me fui hasta el fondo, al último asiento, y ahí estaba Luciano. Yo nunca había hablado con él, porque entró este año y no se dio. Así que nomás dije, hola, y miré por la ventana. Ah, sos Vivi, ¿no? Me dijo él. Casi me desmayo. Es rarísimo que alguien acierte así, de uno. Por supuesto que la familia y las amigas nos reconocen, pero nunca pasa con alguien nuevo, ni siquiera con los maestros. ¿Cómo sabes? Le pregunté. Se rió. Soy completamente distinta de tu hermana. Pensé que ese chico estaba loco. ¿Cómo distinta? Somos iguales. Se rió otra vez. Bueno, sí son muy parecidas físicamente, aunque en otras cosas nada que ver. Vos caminás abachando un poco la cabeza. Así sonreís medio de costado. Y está ese mechón que siempre se te va sobre los ojos y soplás para sacártelo. Además, tu hermana habla y se ríe mucho más fuerte. Te digo, nada que ver. Me dejó helada. Sos muy... No me salía la palabra. ¿Observador? Sí. Lo que pasa es que todavía no me hice amigo en este colegio, entonces miro mucho. En este momento, llegamos y nos bajamos juntos. Yo ni me fijé en Vicky, aunque sabía que venía atrás y que estaba enojada. Sin mirarla, lo sentía. Era como un fuego que venía de mi espalda. ¿Vos tenés mascota, Marta? Perros, gatos... ¡Un dálmata! ¡Guau! ¡Qué genial! Me encantan esos perros. Como lo de las películas. Nosotros no podemos tener un perro ni gato porque mi papá es alérgico a los pelos de esos animales. Hace un tiempo tuvimos un hámster que fue un regalo de mi tía, pero eso terminó mal. Lo habíamos puesto Ulises. Era muy chiquitito, una cosita así. Lo teníamos en una caja de vidrio, con tapa de alambre. Y adentro había un pote con agua y una rueda para que trepara. Vivi estaba como loca con el hámster, porque ella es así, se emociona mucho. Desde el día en que los trajeron, no hacía otra cosa que mirarlo y jugar con él. Le daba la lechuga en la boca. Se preocupaba porque tomara agua y trataba de enseñarle a subirse a la rueda, porque Ulises era chiquitito y todavía no sabía hacer muchas cosas. Sí, yo también jugaba con él, aunque en algún momento me aburría y me iba a ver la tele. En cambio Vivi estaba todo el día, que hizo Uli, que hizo el otro, hasta que reía tenerlo en la falda cuando comíamos. O se lo ponía en la cabeza y quería enseñarle a saltarla al hombro. No paraba, te digo. Y después vinieron unos días muy fríos. No sé si habrá sido por eso. Digo, capaz Ulises no lo soportó porque era tan chiquitito y en mi casa las estufas se apagaban a la noche. Yo hubiera preferido que lo encontraran mamá o papá, o yo que me banco más cosas. Pero no, fue Vivi. Se levantó y como siempre lo primero que hizo fue correr a mirar a Ulises, pero a ver si necesitaba agua o algo así. Y entonces vino con los ojos llorosos y me dijo que Uli estaba duro y no se movía. Yo fui a ver y me di cuenta enseguida de cómo era la cosa. Está muerto, le dije. Vivi lloraba y decía que no. Que no, que hiciéramos algo. Entonces le hice unos masajes en el pecho a ver si reanimaba. Como se ven en las series de médicos, apretar y soltar, apretar y soltar para que funcione el corazón. Pero estaba muerto, recontra muerto. Después con mi papá lo enterramos en una maceta y le pusimos una flor, una florcita. Vivi se la pasó llorando esos días. Parecía una canilla abierta. Para consolarla, mamá le dijo que Ulises estaba en el cielo, que estaba bien, esas cosas. Yo no sé si me lo creo. ¿Para vos hay un cielo, Marta? A mí esos temas me despiertan muchas dudas. ¿Cómo sería? ¿Un cielo para humanos? ¿Otros perros? ¿Otros hámster? ¿Y así? ¿O un cielo para todo el mundo? ¿Y para vos? ¿Ahí se flota? No sé, por unos dibujos que vi, a mi mamá le parece que se flota. Igual me cuesta imaginarme un lugar donde andé flotando y al lado tuyo flota una vaca. Y al otro lado, una jirafa. Y más atrás, un montón de hámster y capaz un elefante. ¿Y también las arañas y las cucarachas van al cielo y andan flotando? ¿Las babosas? Me daría un poco de asco que una babosa me flotara al lado. No tuvimos otro hámster. Mamá dijo que son bichos delicados, que no fue una buena idea. Por eso, tampoco quiso peces, que se mueren todo el tiempo. Ni conejos. Esa era otra idea mía. En cambio, nos compró una tortuga. Primero, la habíamos puesto Clementina. Pero pasó algo gracioso. Como a los tres meses de tenerla, la llevamos al veterinario y no sabés lo que dijo. ¿Qué era macho? Es que era re difícil saber el sexo de una tortuga. Marta. La miras por arriba, por abajo y no ves nada. Así que les cambiamos el nombre y se llama Clemente. Igual no es que lo llamas y viene. Más bien da poca bola. Te digo la verdad, Clemente no es muy divertido. Sobre todo en invierno, que se la pasa durmiendo. Pero yo prefiero así, porque Vivi no se bancaría que se nos muriera otra mascota. Y me dijeron que las tortugas viven como 100 años. Después de seguir en el colectivo, empezamos a hablar siempre con Luciana. Las dos. Sí, aunque yo más. Quiero decir, él me hablaba más a mí. Me miraba más a mí cuando decía algo. Como que nos empezamos a hacer más amigos entre nosotros dos. ¿Me entiendes? Él vive un poco más lejos, así que ya estaba cuando subíamos. A veces también estaba Brenda y charlábamos los cuatro. Y después cuando bajábamos, casi siempre íbamos caminando él y yo, conversando. Sí, así. Y entonces, pasó. La señora Luisa dijo que había que armar equipos para ciencias naturales para hacer unos experimentos y unos informes. que nos juntáramos en grupos de entre dos y cuatro chicos. Más no. Como Luciana era nuevo y todavía no hizo casi amigos ninguno de los chicos les vio hacer equipo con él. Porque los varones pueden ser medio guachos. Digo, medio malos. Yo vi que él miraba alrededor y les preguntaba a algunos, pero todo el mundo tenía grupos armados y nadie le ofreció apuntarse. En ese momento le dije a Vicky que hiciéramos equipo con él para no dejarlo solo. Ella ya había arreglado que íbamos a estar con Mika y Sol que se sientan justo atrás. Yo le insistí igual. Mika y Sol podían juntarse con otras pero ella no quería. ¿Qué te importa si Luciano está solo? me dijo. Pero a mí me importaba. Me ponía muy triste que estuviera solo. Entonces le dije que ella hiciera equipo con Mika y Sol y que yo me iba con Luciano y fui. Eso sería tener personalidad, ¿no? Vicky se enojó y me dijo que era la primera vez en la vida que íbamos a estar juntas en un equipo. A mí no me parecía tan importante. Al final estábamos las 24 horas del día juntas. Hacíamos todas las cosas que hay en el mundo juntas. ¿Cuál era el problema de que estuviéramos separadas en un equipo? Igual a ella no le gustaba. Te va a ir mal me dijo. Eso me pareció feo. Y lo peor es que me fue mal. Digo que todo se complicó mucho pero no con el trabajo. Eso todavía ni lo presentamos. A mí me gusta bailar y también cantar. ¿A vos te gusta? No es por mandarme la parte pero creo que soy bastante buena. Por eso pedí comedia musical. Es que mi mamá me ha dicho que podíamos elegir una actividad para hacer después del colegio. Una sola porque Vivi y yo tenemos muchas ideas y queremos hacer guitarra y teatro y flamenco y patín artístico y kung fu y uñas esculpidas. Aunque eso lo vimos en un cartel pero al final no era un curso. Pero ella dijo solo una porque no hay plata ni tiempo que alcance para todo y que elijamos la misma porque no puede estar yendo y viniendo de un lugar al otro todo el día. Vivi votó por guitarra aunque después tuvo que cambiar porque había que llevar la guitarra propia y no podíamos comprarla. Por eso votó patín que te los presta. Yo al principio quería kung fu pero cambié de idea el día que empezamos por un lugar donde enseñaban conmedia musical. Me quedé escuchando lo que cantaban Nespió un poquito por la ventana y era genial. Entonces en casa busqué el video de esa canción y vi cómo bailaban. Eso es lo que quiero. Dije ¿Te muestro Marta? Mira empiezan todo en una fila desde el fondo y dicen 1, 2, 3, 4 porque lo dicen en inglés y avanzan juntos así aunque después se van dividiendo y forman como una B corta ¿Entendés? Marcan el ritmo con el taco del zapato taca, taca, taca levantan el brazo así y unos se van para la izquierda y otros para la derecha y acá viene esta parte donde la música es más fuerte parán, parán, parán y ellos gritan turrún, turrún, turrún quiere decir mañana, mañana y los más chicos van para adelante y los más grandes se levantan por el aire así guau y dan vuelta y vuelta que queda genial y para el final cuando la música sube más todavía van a dividirse unos por la izquierda y otros por la derecha y se juntan en el centro y caen arrodillados todos al mismo tiempo perfecto así pa y bueno yo caí un poco pesado pero si practico seguro me sale mejor ¿qué te parece Marta? no sé por qué me gusta tanto velar es lindo como estar en el aire como si flotara viste lo que decíamos del cielo el otro día capaz flotás pero esto es mejor porque cuando bailás no estás muerto yo pienso que podría vencerla a Vivi aún que ahora no sé con todo lo que pasó tampoco sé si nos van a dejar si vamos a seguir juntas en el colegio y eso me pone un poco triste no tengo muchas ganas de hablar de esto hoy disculpame Capítulo 12 Vivi El otro día empezamos a trabajar en los experimentos con Luciano cada uno tenía que hacerlos en su casa había uno con un poroto y un frasco y otro con una naranja y un globo y otro más con un huevo y vinagre y teníamos que compartir nuestras observaciones comparar los resultados y después hacer un informe con cada uno y tratar de explicar por qué pasan las cosas más o menos eso así que Luciano y yo nos pasamos los teléfonos para poder mandar los mensajitos y mostrarnos cómo iban saliendo los experimentos y nos divertimos mucho porque Luciano es re gracioso por ahí me mandaba como 18 mensajes un sábado a la mañana diciendo ¿estás despierta Vivi? ¿estás despierta? Vivi despertate suena la alarma pip, 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 pip arriba Vivi mensaje urgente para Vivi y así hasta que yo los veía y le contestaba y entonces me decía por ejemplo me explotó me explotó el lobo y mandaba una foto súper divertida de su cara con el lobo explotado encima y así todo el día y si creció el poroto o si el huevo se ablandó mil fotos de cada cosa de cada cosa sacamos Vivi empezó a decir que yo estaba hecha una tonta todo el tiempo pegada al celular y yo y lo dijo para que lo escuchara mamá y que fue lo que me dio blanca porque porque con todas las pantallas así me dicen mis padres que hay que limitar el tiempo de pantallas que quiere decir que no veamos nunca tanta tele ni estemos tanto con la compu y el teléfono recién este año nos dejaron tener el celular pero pusieron reglas no se puede tener el celular en la mesa mientras comemos no se puede llevar al colegio tampoco a la cama no hay que dejarlo en el nivin apagado y si ven que lo usamos demasiado con jueguitos y cosas así nos lo sacan aunque mamá no se había dado cuenta de nada hasta que oyó hasta que la oyó Vicky decirme eso y empezó a hinchar con que ya daba demasiado tiempo con el celular para mí era Vicky que estaba celosa le dije que ella también podía divertirse con Mika y Sol y los experimentos pero me contestó que todo eso era una pavada que yo me estaba poniendo idiota de tanto mandar mensajes y que solo me preocupaba por eso y no me estaba saliendo haciendo las tareas de otras materias y a ella en realidad las tareas no le importaban pero lo dijo fuerte mi mamá la apoyó y me obligó a que dejara el celular por dos horas y yo me y como yo discutí me amenazaron con sacármelo para siempre eso me molestó mucho entonces al otro día se lo conté a Luciano y quedamos en juntarnos para hacer el trabajo en la casa de él hay gemelos idénticos que con los años se hacen un poco distintos ponele uno es más gordo o más alto o tiene cara más ancha lo leí en un artículo de una revista de mi papá explicaba que tiene que ver con lo que haces lo que comes donde vivís y esas cosas pero hay otras cosas que casi seguro van a ser iguales ese artículo contaba un caso alucinante era así Marta dos gemelos fueron separados cuando eran bebés y criados en distintas ciudades recién se volvieron a encontrar de grandes y ahí descubrieron que se llamaban igual Shin y que físicamente eran casi exactos y los dos se comían las uñas y tenían mucho dolor de cabeza trabajaban en algo parecido y habían comprado el mismo auto hasta fumaban la misma marca de cigarrillos y lo más increíble le habían puesto el mismo nombre a uno de sus hijos ¿no es algo espectacular? me encantan esas historias también leí ahí unas gemelas que se casaron con unos gemelos y cada pareja tuvo un hijo y vivían al lado estaba la foto tan iguales es loco porque son dos hombres con el mismo ADN que se casan con dos mujeres con el mismo ADN entonces me preguntó los hijos ¿salen iguales? ¿son primos o qué? vos tampoco sabés Marta igual me encantó eso se lo mostré a Vivi ¿no estaría genial casarnos con gemelos? ella dice que es muy difícil que conozcamos a unos gemelos que nos gusten a las dos porque tenemos gustos distintos no sé si están así el asunto es encontrarlos hay más mellizos sí pero no es lo mismo porque los mellizos pueden ser bien distintos no son tan especiales como nosotras otra cosa que dice de los gemelos es que tenemos algo así como poderes telepatía por ejemplo que quiere decir que sabes lo que el otro piensa sin hablarlo como te podés comunicar con el cerebro ¿entendés? de cerebro a cerebro por la cara no estás poniendo me doy cuenta de que no lo crees Marta pero te juro que puede ser nos pasó una vez estábamos de vacaciones en una casa que tenía un jardín grande y un árbol enorme donde habían construido una casita de maduro estaba buenísima la casita nosotros nos subíamos todo el tiempo por una escalerita de cuerda y llevábamos juguetes y cosas para comer y tomar ese verano a mí me gustaba dormir hasta más tarde así que casi siempre Vivi se levantaba antes y un día me desperté asustada había tenido un sueño re feo y tenía la sensación de que algo me había pasado a Vivi algo malo ella no estaba en su cama yo bajé corriendo me fui al jardín como que sabía y ahí estaba ella tirada en el pasto se cayó desde arriba porque se cortó la escalerita se fituró una costilla por eso no se podía mover estaba ahí sola llorando me había llamado con el cerebro ¿entendés? aunque te aviso que no funciona siempre porque el otro día cuando pasó todo lo que pasó y me di cuenta de que nos estábamos metiendo en un problema enorme quise usar la telepatía cerré los ojos me concentré mucho y le dije volvé Vivi volvé ahora pero no pasó nada era un miércoles el día que habíamos arreglado yo me iba a casa de él desde el colegio con algunos de mis experimentos para que los analizáramos juntos y después mi papá me iba a buscar igual es muy cerca de casa así que no había problema al principio nos pusimos a buscar información en la compu sobre los temas de los experimentos había que agregar datos explicar por qué se rompió el huevo con la naranja y cómo es el asunto de la osmosis con el huevo eso pero enseguida nos empezamos a reír por todo le digo la verdad no sé bien de qué nos estábamos riendo pero estábamos re tentados como que uno decía una cosa y el otro explotaba después la mamá la mamá de Luciano nos preparó la merienda había leche chocolate y galletitas y yo no sé qué dije que le hizo tanta gracia y escupió toda la leche chocolatada y yo de repente me atraganté con la galletita y me puse toda roja entonces él se río más todavía y no podía parar se nos caían las lágrimas de la risa de verdad tanto nos reímos que no avanzamos mucho con el trabajo y tampoco estudiamos nada para las pruebas sociales que era el día siguiente yo le había dicho a mi mamá que ya había estudiado y ya había leído un poco en serio pero no me acordaba mucho bueno no me acordaba nada que sentía no sé me daba vergüenza contar confidencial ah con n y qué quiere decir confidencial pero no sé lo que dicen a nadie nadie bueno sí yo estaba no sé emocionada como una como con una cosa acá en el pecho y en un momento le estaba contando algo de mi hermana y él insistió con eso de que somos muy distintas y entonces de verdad no se lo dice a nadie no dijo que yo era mucho más linda y yo me reí y me agarró la mano y ahí nos dimos un beso y como y fue como que estábamos de novios no cuando volví a casa traté de estudiar para sociales en serio pero miraba la carpeta y no podía concentrarme en nada me la pasaba pensando en el beso y en la mano y en que éramos novios y yo y lo lo que leía en la carpeta era como que desaparecía de mi cabeza y lo que leía y lo que leía es